Mi nombre es Elkin Alex Ganderas, soy de la institución educativa Rafael Uribe Uribe y les vengo a presentar cómo debemos solucionar un problema de estequiometría. El bromo se puede obtener por la reacción del bromuro de potasio y el ácido sulfúrico y óxido de manganeso, cuatro de acuerdo con la ecuación. Bueno, ahí la tenemos. Calcular la cantidad de bromuro de potasio, óxido de manganeso con un 92,5% y ácido sulfúrico al 60% que se necesita para obtener 60 gramos de bromo vacioso. Bueno, aquí tenemos la ecuación y lo que vamos a hacer primero es balancearla. Por el bromo de potasio, tenemos en los reactivos el potasio, uno, ahora se sigue el manganeso, tenemos uno y uno, los azufres tenemos uno y acá tenemos dos, los bromos tenemos uno y acá tenemos dos. Lo primero que vamos a hacer es colocar un 2 aquí para que se balanceen los bromos, se nos dañarían los potasios, colocamos un 2 aquí para que se balanceen los potasios. Ahora sí serían los azufres, dos azufres más uno son tres, colocamos aquí, serían los hidrógenos. Aquí hay 2, 4 y acá hay 6, colocaremos 2 aquí, 2 por 2 son 4, más los dos de aquí son 6, ahí estaría balanceada la ecuación. Bueno, dice que son 60 gramos de bromo vacioso, lo colocaremos aquí. Como nos pide el resultado en gramos, tendremos que pesar los elementos. El potasio, en la tabla nos dice que pesa 39, vamos a hacer esto aparte, 39 y el bromo pesa 79, lo tomamos como 80. 119 por 2, que es el número de moles. 238. Eso es ya 100 gramos. El oxígeno lo multiplicamos por 2, el oxígeno pesa 16, 16 por 2 son 32, y suavemente pesa 54, eso nos da un resultado de 87 gramos. Y aquí sumamos los hidrógenos con el peso atómico de los hidrógenos, el azufre y el oxígeno. El hidrógeno pesa 1, 1 por 2 son 2, el azufre pesa 32 y el oxígeno pesa 16 y el resultado multiplicaremos por 3, que nos da un resultado de 294. Y haremos lo mismo aquí al bromo gaseoso. El bromo lo tomaremos como 80, por 2 serían 160 gramos. Aquí haremos una regla de 3. El 238 gramos por 60 y lo dividimos entre 160, que entre dos decimales nos da 89,25, pero como nos pide el 92,5%, haremos también aquí una regla de 3. Entonces, multiplicamos 89,25 por 92,5 y lo dividimos entre 100 y nos da un resultado de 82,55 gramos de bromo de potasio. Esta es una parte de hoy en la respuesta. Luego seguimos con el óxido de macaneso, 87 por 60, dividido entre 160 nos da 32,62, que es el 100%, sacamos el 92,5% y nos da un total de 30,17 gramos de óxido de macaneso. Y la tercera parte de la respuesta es 294 gramos, lo dividimos entre 160, que nos da un resultado de 110,25 y gramos, pero dice que obtengamos el 60%. Entonces, 110,25 es el 100%, ¿cuánto será el 60%? Hacemos una regla de 3, 110,25 multiplicamos por 60 y dividimos entre 100. Nos da un resultado de 66,15 gramos de H2SO4.